Jimena Peña y el señor Alex Guamán. Jimena, ¿cómo te encuentras hoy en estos premios? Bueno, me siento muy contenta, muy satisfecha de ver tanto talento ecuatoriano. Realmente felicito esta iniciativa de Diario del Universo por dar la oportunidad de que se reconozca el trabajo de aquellos y aquellas que con su esfuerzo están promoviendo nuestra cultura, nuestro arte ecuatoriano en el área triestatal. Alex, ¿cómo te ves junto aquí a la comunidad apoyando a los talentos ecuatorianos? Bueno, me siento muy complacido, sinceramente agradeciendo también a Noticiero del Universo por habernos invitado. Sinceramente, esta es una demostración más de cómo nuestras organizaciones tratan de unir a nuestra comunidad. A pesar de que después del activismo comunitario también hacen activismo político, cuéntanos acerca de su proyecto. Bueno, hemos tenido la gran oportunidad de ser seleccionados como candidatos a la Asamblea Nacional por Alianza País en representación de Estados Unidos y Canadá. En lo personal estoy muy satisfecha, muy entusiasmada y a la vez sumamente comprometida con este reto. Realmente creo que es una oportunidad de oro para poner el nombre de los migrantes en alto dentro del país para concientizar a la ciudadanía de que todavía existe una deuda social que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tienen pendiente con aquellos hermanos y hermanas que se vieron obligados en un momento a partir del suelo patrio en búsqueda de mejores sueños y en búsqueda de ese apoyo también a la economía nacional. Alex, una gran responsabilidad para ti con el país, con los migrantes. ¿Ha recibido la confianza del presidente Rafael Correa? Cuéntanos, ¿algún proyecto directo con la comunidad? Bueno, hay mucho por hacer todavía dentro de la comunidad. Yo creo que hay unas leyes que todavía no se han complementado. Por ejemplo, la ley de educación que es tan importante para nuestra comunidad migrante que vivimos fuera de la patria. Eso vamos a tratar de complementarla y tratar de sacarla ya en este próximo periodo. ¿Puedes invitar a toda la comunidad ecuatoriana, a los migrantes que están en Nueva York, en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, a que salgan a votar, que ejercen su derecho al voto? Claro que sí, una invitación muy cordial a todos los hermanos y hermanas migrantes que viven aquí en esta institución y a nivel mundial también, porque todo el mundo puede votar ahora. Realmente creo que es muy importante que salgamos, que acudamos a las urnas. Así no voten por nosotros. Lo importante es que acudan y hagan sentir su voz. Es muy importante que votemos, porque recordemos que los políticos se basan en eso, en el voto de la gente que acuda a las urnas. Si es que votamos menos migrantes, esto en el futuro puede repercutir de una manera negativa, ya que de pronto vamos a dejar de ser un foco de atención para los políticos. Así es que, hermanos, hermanas migrantes, vamos a las urnas, digamos, presente este 17 de febrero. Pero llegamos a sentir que, aunque estamos lejos, nosotros los ecuatorianos y ecuatorianas migrantes todavía queremos participar de la vida democrática de nuestro país. Acaban de llegar de la Asamblea, de la Convención Nacional de Alianza del país, donde fueron nominados candidatos. ¿Cómo viste al país? ¿Cómo viste al Ecuador? ¿Cómo sentiste estar en la patria? Bueno, te lo digo con toda sinceridad, me sentí muy complacido de estar en el Ecuador. De vuelta, vi el país muy entusiasmado. Definitivamente la convención fue un éxito. 15 mil personas que llegaron al Estado de los Aucas, donde se dieron las nominaciones de los candidatos. Vamos siempre adelante, tratando de buscar la reelección del presidente Rafael Correa. La gente se usamó mucho y, te digo, muy unido el Ecuador. El Ecuador está muy unido. Han reconocido el trabajo que ha venido haciendo el gobierno y eso es muy importante. O sea, vamos a construir, a seguir construyendo la transformación de la patria. Nos imaginamos que hablaste con el presidente, hablaron con el presidente. ¿Qué le dijo el presidente a los migrantes? ¿Qué idea él tiene de nosotros? Bueno, el presidente siempre se manifiesta en nombre de los migrantes. Todos los que ven el enlace sabatino se dan cuenta que siempre los migrantes estamos en la mente del presidente. Yo creo que, como ustedes saben, el presidente ha escogido los candidatos de manera personal, con el apoyo del buró. Sabemos que el señor presidente ha depositado en mi persona, acá en mi compañero Alex, esa gran responsabilidad. El presidente nos tiene muy en cuenta y, pues, en estos años que se nos vienen, que tenemos la oportunidad de servir a la comunidad migrante, vamos a encargarnos de que esta ley de movilidad humana salga, con el fin de que los migrantes tengamos nuestros derechos plasmados ya dentro de un marco jurídico y podamos aplicar ya lo que fue aprobado en la constitución en el 2008. ¿Y usted, Alex, cómo le vio al presidente? ¿Cómo lo sintió? Con confianza, con fuerza, con vitalidad, para cuatro años más. Bueno, yo tuve la oportunidad de conversar con el presidente vía telefónica. Especialmente le mandó un fuerte abrazo y un gran reconocimiento a la comunidad ecuatoriana que vivimos en el exterior. Está muy agradecido por la confianza que le hemos brindado y el apoyo. Y me dijo, Alex, transmítemele a toda la comunidad migrante un fuerte abrazo y el reconocimiento a esa lucha y el trabajo que venimos haciendo. ¿Es posible que venga el presidente próximamente? Bueno, la verdad no tenemos la agenda del presidente. Ojalá que sí. En todo caso, yo creo que si es que viene, que viene. Y si es que no, pues estamos seguros que desde el Ecuador estará impulsando y apoyando nuestras candidaturas con el fin de que este proyecto de la revolución ciudadana se expanda y se radicalice en los siguientes cuatro años. ¿Un mensaje a la comunidad, Alex? Bueno, a la comunidad ecuatoriana migrante que vivimos aquí en los Estados Unidos y Canadá y en las otras áreas, tanto en Europa como en América Latina, hacerles un llamado de unidad. Nosotros estamos prácticamente siempre dispuestos a trabajar con ellos y los vamos a invitar también a la comunidad, organizaciones sociales de aquí, de los Estados Unidos y Canadá, para que nos ayuden, para que también aporten para hacer un proyecto que lo vamos a plasmar en la Asamblea si es que se nos da la oportunidad de estar ahí. Para los amigos de Bautista Producción, ya me han escuchado a los dos candidatos de Alianza País aquí en Nueva York junto a la comunidad ecuatoriana. ¡Gracias!